Bueno, pues aquí tengo el quadcopter cíclope, lo tengo aquí en el campo, y lo voy a volar para que lo veáis, lo bien que vuela no tiene nada que ver, la placa controladora, la APM me da rupilo con la KK2, esta va mucho mejor. ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora... ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Aí, ¡ay!